¿Qué tal mis amigos? Una vez más, mi amigo y compañero Cactus Jack En otro video para la sección de la aplicación de la semana Tiene tiempo que no subía, ya sé que se me escaparon como dos semanas Pero, porque también me puse a investigar varias aplicaciones Sobre todo, busco aquellas aplicaciones que luego no son tan famosas ¿Por qué? Porque la idea es a lo mejor darle un poquito de movimiento a aquellas aplicaciones Que se están quedando en el olvido, pero que son buenas Tal es el caso de esta aplicación, o nuestra aplicación del día de hoy Esta aplicación se llama VerAnimes, fue hecha por OtakuAppS23 ¿Cuál es el beneficio de esta aplicación? ¿Qué te va a permitir, así como se ve aquí en estas primeras imágenes Ver lo que son las series de anime subtituladas en español? Hay muchos comentarios negativos, como también positivos Esto que se puede ver, aquí al principio la aplicación Ojo, te puede presentar un poquito de problema Pero no te tienes que desesperar, ¿sale? Bien importante, hay que tener una buena conexión de wifi O en su defecto una buena conexión de 3G o 4G Dependiendo de donde tú te encuentres Ya que estés ahí, vas a poder ingresar a lo que es esta aplicación Y poder ver lo que son las series Algunas están disponibles, otras no están disponibles No hay que desesperarse A lo mejor un ejemplo, si nos metemos a ARTV Bueno, vamos a esperar a que cargue No se desesperen, hay que esperar En algunas ocasiones, si la acabas de instalar Tal vez les puede pasar como a mí Que la instale, y en ese momento que la instale Me cerraba como 3 o 4 veces lo que es la aplicación Me decía error inesperado No hay que desesperarse, hay que seguirlo intentando Uno o dos veces Tal vez, lo único que se me ocurre es que Como recién acaba de iniciar la aplicación O recién la instalas Pues la misma aplicación no está acostumbrada Y necesita como que adaptarse a tu teléfono Y ya que esté adaptado a tu teléfono Pues vas a poder ver lo que son series Bueno, esto es lo que les decía Pero no hay que desesperarse Checar Ok, esperemos Ok, internet Ahí está, este era el error que les decía Pero no hay que desesperarse Simplemente esperar Un poquito de publicidad Me imagino que es lo normal Se voltea Y nada más vamos a poner tantito lo que es el video Bueno, loquito Porque recordemos que Tebio de Tokio es bastante Estricto en la cuestión de De sus animes No nos permite verlos Entonces ahí me da un poquito de cosa Que pues nos vaya A querer bloquear Por la cuestión del copyright Y todo eso Les digo Hay que darle la oportunidad A la aplicación Y a su internet Entonces no se desesperen Que va a ser una buena aplicación Con la que van a poder ver Sus animes favoritos Subtitulados al español Con una buena conectividad de wifi Les digo Si les marca error Simplemente entren Envolven a entrar Y sería todo Tal vez en un dispositivo más potente Puede ser que no tenga problemas Pero hay que tener mucha paciencia A esta aplicación Y teniendo esa paciencia A esta aplicación Van a poder ver Lo que son Sus animes favoritos Sin ningún problema Aquí esperemos Ahí está Y ya cargó El lienzo perdido De los caballeros del zodiaco Del cual me considero Un gran fanático Enlo aquí Podemos observarlo Vamos a ver Lo ponemos Bueno nos mete publicidad No hay que desesperarse Bueno la publicidad es normal No se desesperen Igual la suprime No pasa absolutamente nada Entonces Pues bueno Esta sería La aplicación de la semana La verdad Bastante recomendable Espero que Ustedes la disfruten Tanto como yo Les digo Simplemente no se desesperen Ténganle paciencia A la aplicación Y verán que van a poder Pasar horas y horas Y horas viendo Animes Sin ningún problema Y si el video les gustó Por favor no olviden Compartirlo Que es lo único Que pedimos en el canal Y nos veremos En otra parte De la sección De la aplicación De la semana Salud de su amigo Y compañero Cactus Jack Hasta el siguiente video